Jajaja 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 Vamos a ver Quillo, lo igual a cero, Juan de Dior Jajaja Como que tu que sabes No, la división y ya sabes No, que división Espérate, espérate 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 Este tiene Este tiene una solución nada más que es el 1 Es que este tiene trampa El 1 doble El 1 doble Porque el límite, cuando X tiende 1 por la izquierda Te va a dar lo mismo Que por la derecha, cuando tu estas acostumbrado A que no Entonces 0,99 al cuadrado más 2 Para 0,99 da más infinito ¿Vale? Pero para 1,01 Entonces uno más infinito Otro menos infinito También da más infinito ¿Vale? O sea que es una cosa así Como un tanga, ¿no? ¿Ves? O sea que es una cosa así Como un tanga, ¿no? Es lo del tanga Es lo del tanga Es lo del tanga Es lo del tanga